LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de coger un vuelo, un vuelo de esos de los que te imaginas. Obviamente aquí vamos a dar paso a la imaginación, pero para ir a un sitio que es muy real, que todos tenemos muy presente, que genera un gran impacto a nivel mundial en todos los aspectos, sobre todo en el cultural, como es China. Pero antes de viajar, antes de subir al avión, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, si vamos a hablar esto de China, que sabemos y vamos a comprobar hoy que va a ser, digamos, el país, no sé si llamarle país o la civilización más relevante en las próximas décadas. Desde luego, es alucinante el impacto de la cultura, de la sociedad china. Hoy vamos a descubrir y aprender, sobre todo un poquito más, siempre este es el propósito de este podcast, observar el arroz, crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. Hoy con nosotros su autor, Julio Ceballos. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Buenos días, Edu, buenos días, David. Gracias, gracias por invitarme. Un placer que nos acompañes. En nada vamos contigo, en nada te preguntamos, que es para ti un lunes, pero si te quedas conmigo, Julio, vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos plantea David esta semana. Adelante, David. Pues venga, vamos a por él. El otro día escuchaba una frase que me gustó mucho, que decía, cambiar tu actitud es la única disculpa real que puedes pedir. Y escuchando la frase pensé, hombre, pues tienes razón, muchas veces queremos pedir una disculpa, pero si luego va seguida de la misma actitud, pues poco vamos a arreglar. Así que esta semana se trata de reflexionar qué actitud podemos cambiar para pedir o dejar de pedir disculpas y que sea ya como una forma, digamos, de mejorar y de hacer mejor las cosas, tener una mejor relación. Y esto nos sirve no solo a nivel profesional, sino que también a nivel personal. Así que la idea es, vamos a ver qué cambio de actitud podemos o queremos realizar las próximas semanas, los próximos días, como una forma de mejorar nuestras relaciones y no tener que pedir disculpas. Oye, maravilloso. Pedir disculpas, luego rectificar tu actitud, también rectificar mi lengua al poder ser. Pero sí que es verdad que de que nada sirven tus palabras y no luego sigues actuando exactamente igual. Oye, muy interesante. Y estaba asintiendo nuestro invitado porque sí, le vemos asintir porque tenemos un canal de YouTube maravilloso en el que os podéis suscribir, también nos podéis ver. Así que, Julio, ¿qué te parece el reto líder que nos plantea David? Fantástico. Y además de actitud os voy a hablar ahora que me habéis preguntado qué son para mí los lunes. Claro, claro. Pues oye, pues adelante. ¿Qué es para ti un lunes, Julio? Vamos a descubrirlo. Pues mira, estaba pensando, nunca me había planteado esta pregunta. A mí me gusta correr. No soy un grandísimo corredor, pero sí que procuro salir a correr tres, cuatro días a la semana. Y para mí los lunes es como el comienzo de una carrera. Yo solo salía a correr tarde, a partir de las siete, ocho de la tarde, durante muchos meses al año, pues ya son fechas oscuras, o sea, son horas oscuras y algo frías. Y los lunes son como el comienzo de una carrera. Estás todavía un poco entumecido. No te suele apetecer mucho. Si vas a correr una hora, esos diez primeros minutos. Pero en función de cómo abordes ese comienzo de la carrera y del ritmo que le imprimas a la propia carrera, el modo en el que pises, todo eso de algún modo condiciona el resto de la carrera y el resto de la semana. Si aprendes a disfrutar de ese momento, bueno, pues un poco más incómodo, un poco más, ya digo, un poco más entumecido, te pones ahí tu buen temazo de música, eliges igual un itinerario diferente al que sueles hacer, cambias un poco la rutina. Luego ya el resto de la carrera toma también otra dirección y toma también otro tono. Así que para mí los lunes son, en definitiva, ya sé que esto suena un poco a manual de autoayuda, pero es que los chinos lo tienen muy interiorizado y yo ya me ha chinado mucho después de 18 años conviviendo con ellos. Los lunes son una oportunidad. Tened en cuenta también que en muchos países, sabéis que en el calendario el primer día no es el lunes, es el domingo. Y yo a fuerza de ver en el calendario, en muchos de los países en los que he vivido el primer día de la semana, el domingo, yo he empezado a trabajar los lunes el propio domingo. O sea, el domingo antes de irme a dormir me siento con mi agenda, que además es física, yo soy un tío para muchas cosas muy analógico, me siento con mi boli y empiezo a mapear cómo va a ser el plan de trabajo y el plan de semana. O sea que muchas veces los lunes los comienzo también los domingos a última hora. Ya te digo que tarde o temprano, David, va a salir ese spin-off Domingos Inspiradores. Yo creo que tendrá que salir tarde o temprano este podcast. Y qué bonita la metáfora que nos comenta nuestro invitado de hoy, esa carrera de lo que supone evidentemente ese inicio de semana, cómo se arranque de esa carrera. Y que como a su vez también, pues yo creo que ejemplifica la experiencia, como comentaba Julio, de su experiencia y de sus años vividos en China. Un país que culturalmente está lleno de frases que invitan a pensar, de reflexiones de todo tipo y sobre todo de metáforas. Así que oye, si te parece, David, vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado de hoy y ese fuerte vínculo lleno de aprendizajes con un país maravilloso como es China. Pues venga, vamos allá, Julio, vamos a hablar de tu trayectoria. Hablaremos también de tu libro Observar el arroz crecer, que lleva por su segunda edición y que os recomendamos. Por su tercera, a punto de agotarse, entrar en la cuarta. Es que esto va muy rápido, amigos. Fíjate, ¿ves? Yo me había quedado en la segunda, o sea que estamos ya casi en la cuarta. Así que fantástico. Y probablemente cuando lo escuchéis alguno de vosotros, igual ya estemos en la quinta. Entonces, vamos a arrancar por tu trayectoria. Tú has pasado buena parte de tu vida en China. Pero bueno, antes empezamos de tus inicios. Nos gusta mucho entender cuáles fueron tus valores de pequeño, qué es lo que tu familia te transmitió. No sé si tenía algo que ver con China o no. Ahora nos contarás cómo fue un poco tu desarrollo, dónde te imaginabas de joven. Cuéntanos un poquito esos inicios hasta después ya arrancar tu vida profesional en China. Pues mirad, yo vengo de una localidad muy pequeña, en la periferia de una provincia pequeña y periférica. Vengo de una ciudad que se llama Reynosa, en el sur de Cantabria. Y hay dos cosas curiosas y hasta cierto punto paradójicas. Hay un pariente sacerdote en la familia que se ha tomado la molestia de hilar hasta el siglo XVI de dónde viene la familia y dónde ha vivido. Y lo cierto es que mis antepasados no se han movido de un área de 30 kilómetros de diámetro durante prácticamente cinco siglos. Nadie había salido al extranjero y mucho menos se había cruzado el planeta. Pero en mi familia yo he vivido, y esto quizás quien vea el vídeo lo puede también constatar, he vivido rodeado de libros. En mi familia mis padres nos han educado en el amor a la lectura, en el amor a la cultura, al aprendizaje y a los viajes. Y mis primeros viajes, aunque mis padres es gente a la que sí le gusta mucho viajar, mis primeros viajes fueron con libros. Fueron, como también le sucede a Pérez Reverte y a tantos otros, con los libros de Tintín. Yo veía a ese tío que no paraba de ir de un sitio a otro con su perro y yo con él viajaba. Y había un libro en concreto, El Loto Azul, en el que iba a un sitio muy diferente a todos los demás. Quizás el de Tintín en el Congo sea el que guarda un mayor contraste, le cierra un mayor contraste. Y yo también quería salir. Yo nunca pensé en Asia, yo nunca pensé en terminar en China. Yo soy abogado economista por formación y terminados los estudios me orienté hacia donde yo creía que estaban mis bases. Y lo sigo creyendo que están, que es el centro de Europa. Yo estuve tres, cuatro años en Finlandia, Austria y Alemania. Y precisamente porque la parte jurídica no era la que más me atraía, decidí orientarme al comercio exterior. ¿Dónde mejor entonces y ahora que en China? Y así es como termina en China, con una beca de internacionalización, una beca del ICEX. Qué bueno. Oye, cuéntanos entonces, tienes este primer tema profesional, tienes la beca del ICEX, pero al final acabas montando tu propia compañía. Cuéntanos un poco el proceso que sigues a nivel profesional y también esas primeras impresiones en China. Ese primer año, ¿cómo fue? Bueno, el primer año en China se parece mucho al primer mes en cualquier otro país más afín. Yo ya, como os digo, había estado en Alemania, en Austria y en Finlandia. Y recuerdo muy bien cuando estuve en Finlandia que incluso el comité de acogida de los extranjeros, estuve allí como estudiante Erasmus, nos decía, ojo, porque cuando cambien la hora en un país en el que, sabéis, ¿no? Que por la latitud en la que viven pasan gran parte del año solo con oscuridad y gran parte del año solo con día. Y nos dijeron, ojo, que cuando cambien la hora muchos de vosotros vais a notar cambios físicos y anímicos importantes. Cambiaron la hora y efectivamente aquello se convirtió en otro país, ¿no? Estuvimos allí buceando en la noche durante meses, que también tiene su magia. Bueno, pues, y además os cuento esto del curso de iniciación en Finlandia porque responde a tu pregunta. Nos dijeron, ojo, porque los tres primeros meses en cualquier país extranjero son de una estimulación constante y de una sorpresa permanente. Y uno vive con un nivel de adrenalina en sangre muy alto. Bueno, pues, eso que sucede durante tres meses en la mayor parte de los países de nuestra órbita cultural, en China dura años. Ese nivel de adrenalina, ese nivel de asombro constante, ese nivel de perplejidad. Entonces, mi primer año, que fue mi primer año como becario, fue de mucho trabajo. Han sido todos los 18 años de mucho trabajo. En China se trabaja mucho, ahora os diré por qué. Pero fueron años de experimentación y sorpresa continua. Tras la beca, yo no monté todavía la consultora. Pasé a trabajar por cuenta ajena y pasé a liderar el proyecto de implantación en China de la empresa aragonesa Picolin, que es líder en su sector de productos de descanso. Y así pasaron cuatro años. Y dices, hombre, ¿cuatro años así de repente? Pues sí, porque en China la curva de aprendizaje es muy larga. Y realmente los ciclos son cuando menos lentos. Terminado ese proyecto, era el 2010, y se dan tres circunstancias. La primera, la situación laboral y profesional y económica en la mayor parte del mundo, en Occidente, era muy mala. En China, China vivió esa crisis de manera prácticamente aislada. No hubo crisis, es más, crecíamos a dos dígitos. Entonces la gente me decía, Julio, no se te ocurra volver. Por otro lado, yo tampoco tenía la sensación de círculo cerrado. Tenía todavía mucho que aprender, todavía muchos retos a los que enfrentarme. Y tercero, durante esos cuatro años que ya habían pasado, yo llegué en el 2016, habían pasado cuatro años completos. Nunca pensé, yo nunca pensé al llegar el 5 de enero del 2006 a China, que me iba a pasar tantos años allí. Pasados esos cuatro años me di cuenta de que, sin solución de continuidad, todas las semanas, por lo menos tres o cuatro chinos me habían ofrecido algún tipo de oportunidad de negocio. Oye, Julio, vamos a montar esto. Oye, Julio, vamos a coger la representación comercial de esta marca. Oye, Julio, ¿qué te parece si me ayudas a importar esto, a exportar aquello otro? ¿Qué te parece si nos asociamos? Lo que sucede es que, como country manager del proyecto de Picolín, como director de aquel proyecto, yo estaba trabado por una exclusividad. Y además no me daban las horas del día para asumir más proyectos. Entonces, yo en el 2010 renuevo votos, que se suele decir. Y digo, vale, me voy a quedar, pero me voy a quedar de otra manera en China. Primero, trazo, hasta entonces había ido trabajando casi, casi año a año, partido a partido. En el 2010 digo, no, me quedo. Pero me quedo cinco años más. Y me quedo cinco años más bajo las siguientes premisas. Uno, voy a aprender bien chino. Hasta entonces yo había tenido un chino de esos batallero que sí, te permite desenvolverte, pero bueno, al final tu calidad de vida se resiente porque no eres capaz de tener una conversación y, en fin, una calidad en tus relaciones, tanto profesionales como personales, de cierta profundidad. En segundo lugar, primero, decido quedarme cinco años bajo las siguientes premisas. Digo, uno, aprender bien chino. Segundo, montar mi propia consultora. Decido que no voy a volver a poner todos los huevos en la misma cesta en un país en el que las oportunidades no dejan de sucederse. O sea, esto que os estoy contando es la experiencia que os podría transmitir prácticamente cualquier occidental que ha vivido en China en esos años. A priori, cualquier chino, cualquier interacción con cualquier chino, sobre todo en aquellos años, era una oportunidad de poner en marcha algún negocio. Y para atender todas esas oportunidades, necesitaba disponer de mi propia plataforma y de mi propio equipo. Y tercero, me marco un objetivo. A un año vista, a no mucho más. Esto era el 7 de julio del 2010 y me digo, mira, Julio, si para el 7 de julio, día de San Fermín, yo no soy navarro, pero bueno, si para el 7 de julio del 2011, yo no he logrado adquirir un buen nivel de chino y reunir una masa crítica suficiente de proyectos con cierta enjundia, pues entonces sí, oye, uno tiene que colocarse checkpoints y ventanas de salida, ¿no? Y si esto no surge, pues en un año, eso sí, voy a poner toda la carne en el asador. Y yo soy un tío al que la vida le trata verdaderamente bien. Es cierto que las oportunidades, la suerte, la tiene también quien la siembra, ¿no? Pero bueno, en cuestión de... Fijaos que me di 12 meses de plazo. En cuestión de cuatro meses, con un chino que, bueno, seguía siendo... Yo le iba dando patadas al diccionario por aquí, por allá, sin ningún tipo de vergüenza. Es al final como uno le quita el miedo a un idioma y como aprende. Y en cuestión de cuatro meses aparecieron cuatro grandes empresas líderes españolas que estaban implantándose o que querían multiplicar su negocio en China. Ahí sí, yo ya les podía dar servicio y me eché cuatro pequeños proyectos a la espalda, que eran pequeños en el momento en el que comenzaron, pero a lo largo de los tres, cuatro años siguientes fueron creciendo, bueno, pues hasta ya dimensionarse de una manera potente. Y esa es un poco la historia. Esa es un poco la historia. Así es como han transcurrido cuatro más catorce años en China 18. Oye, y el hecho de empezar tú solo, ¿cómo lo viviste? O sea, porque tenías muchos contactos, ¿no? Pero bueno, al final no deja de dar respeto, ¿no? Decir, oye, empiezo solo. Es verdad que conozco ya el país y tengo una trayectoria, pero ¿cómo lo viviste? En algún momento dudaste y ¿cuál fue un poco la clave para tener éxito? Pues esa es una muy buena pregunta, David. Uno nunca está solo, y menos en China, donde para hacer negocio lo que necesitas es una red de contacto sólida y potente. Y además los chinos están muy acostumbrados precisamente a tejer redes de contactos porque ellos ven, lo decía hace un momento, ellos ven en cada interactuación, en cada encuentro, en un taxi, en un tren, en un ascensor, oye, de aquí puede surgir algo, te voy a dar la tarjeta. Ya no se dan tarjetas porque escanean el QR del WeChat, pero sigue funcionando así. Oye, mira, no te conozco de nada, pero eres extranjero y por lo tanto tienes oportunidades en algún mercado que yo desconozco. Aquí tienes mi WeChat, ya veremos qué sucede a futuro. Entonces, sí, yo a lo largo de cuatro años, evidentemente, había desarrollado mis contactos en varias industrias, entre chinos, evidentemente, y luego también entre varios sectores en Europa y en España. La segunda respuesta a esa pregunta es que uno nunca está solo, pero cuando uno es expatriado en China, y yo los primeros cuatro años lo fui, fui el expatriado de una multinacional, está solo. Es decir, un expatriado cuesta suficiente o cuesta mucho como para no sacarle todo el provecho, de manera que, y más aún, en procesos de aterrizaje, implantación y desarrollo de negocio en China. El country manager, el director de un proyecto en China, es un hombre para todo, es un hombre orquesta, tiene que hacer un poco de absolutamente todo, porque, entre otras cosas, le han tirado ahí en paracaídas, él tiene que contratar al primer equipo, él le tiene que formar en la cultura de la empresa, en el producto que van a trabajar, que van a comprar o que van a vender, y tiene que hacer un poco de recursos humanos, un poco de marketing, un poco de contabilidad, un poco de estrategia de mercado, un poco de comunicación. O sea que, al final, uno aprende a desarrollar una panoplia, un abanico de herramientas que, aun no siendo las mejores, sí le hacen muy versátil. Y así es como, respondiendo ya a tu pregunta, no estaba solo porque tenía contactos, y además había desarrollado una serie de destrezas que desarrollamos todos los que vivimos en general, en países, en vías de desarrollo, y en Asia, donde toca sacar a menudo el sombrero de Indiana Jones, el látigo, la espada, el machete, y abrirte camino y buscarte la vida. Qué bueno. Oye, hablamos también ahora un poco de tu experiencia también de vuelta. Ahora estás a caballo entre los dos países. Viviste el COVID en China, también lo cuentas en el libro, que de repente se cumple los, por un lado, el COVID free, que no era realmente COVID free, pero que se dice, hoy aquí no hay más COVID, y luego, además, pobreza cero. Es decir, que ya se consigue que el país sea, no sé si ya totalmente desarrollado, pero como mínimo se llega a ese objetivo. ¿Cómo fue vivir esos años en China? Pues esto hay que decirlo por lo bajini, lo cual es difícil en un podcast que escucha tanta gente, pero lo voy a decir de una manera prudente, porque el COVID ha sido evidentemente una desgracia y que ha traído muchas malas noticias para mucha gente. A mí, personalmente, Toco Madera me ha tratado excepcionalmente bien. El COVID me ha demostrado, en primer lugar, que mi modelo de negocio no depende de que yo esté allí todo el rato. Es decir, que el equipo está muy bien engrasado, la estructura funciona, tengo un socio local buenísimo que pilota todo bien. Entonces, mi gran miedo, yo ya llevaba años queriendo pasar más tiempo en Europa y en España, en definitiva, pero no sabía si me lo iba a poder permitir. Bueno, pues el COVID me ha demostrado que sí, que telemáticamente, como estamos haciendo ahora, muchas cosas son posibles. En segundo lugar, el COVID me ha aterrizado. Yo vivía en un avión. Yo vivía en un avión desplazándome por China, por la geografía de China, que es suficientemente grande, es continental, por Asia y también entre Europa y Asia. Bueno, pues cuando de repente no hay vuelos y tienes que quedarte en tu casa porque no puedes salir, pues cambias de ritmo. Y en ese cambio de ritmo, gracias a ese cambio de ritmo, yo he recuperado una de mis pasiones ahí olvidadas, no olvidada, pero sí guardada en un cajón bajo llave, que era escribir, gracias a haber parado, he escrito este libro. Yo no hubiese escrito este libro de no haber habido un COVID. Gracias al COVID he conocido a mi pareja, que además ni siquiera vivía en China y la conocí. Curiosamente, esto también forma parte del anecdotario, a través de una llamada de esta plataforma Zoom, yo la conocí, en una llamada en la que había un montón de gente y ahí estaba ella, o sea que la primera, el primer encuentro que tuve con ella fue en 2D, como lo estoy teniendo con vosotros ahora. Y mirad, a mí el COVID me pilló fuera de China cuando surge el primer brote, el primer brote en enero, oficialmente, el que ya comunican las autoridades, era el año nuevo chino, yo me había desplazado a Corea para visitar Corea del Sur y, bueno, como la cosa no parecía mejorar mucho, yo no me lo tomé en serio, partamos de ahí. Yo pensé que era, bueno, pues otra gripe aviar o un problemilla menor y dije, bueno, me voy a quedar aquí mientras las cosas se solucionan en China. La cosa en China no parecía ir a mejor, al contrario, y además el brote saltó a Corea, con lo cual, yo a su vez salte a Vietnam, donde parecían estar bastante aislados, donde tengo un grandísimo amigo, un hermano, me quedé allí tres semanas, empecé a abarruntar ahí el escribir un libro, el, oye, mira, pues no puedo viajar a ningún sitio, el mundo se está cerrando sobre sí mismo, igual es el momento de saldar esa cuenta. Y reentré en China el 20 de marzo del 2020 y lo que has dicho es cierto, no había virus en China y además no lo había o lo había a título absolutamente anecdótico, esa situación la han logrado mantener los chinos durante casi año y medio, hasta finales del 2021, yo no solo no conocía a nadie que hubiese padecido el virus, sino que, oye, con una red de clientes y de proveedores por toda China, miles de personas conocidas, no conozco a nadie que conociese a nadie que conociese a alguien que hubiese tenido el virus, porque el país estaba sellado, ¿no? Luego ya sí, luego ya con el Omicron, bueno, pues las cepas empezaron a entrar de una manera casi inevitable, el 2022, que yo no he pasado en China, ha sido muy duro para aquellos que estuvieron allí y ahora las cosas han vuelto a su cauce, vuelve a reinar la normalidad, se convive con absoluta tranquilidad con el virus, sigue habiendo casos, pero menores, se ha alcanzado la inmunidad de rebaño y el país se ha reabierto totalmente, de hecho, yo vuelvo para allá en apenas un mes y lo que me cuentan los que están allí ahora es que ya no hace falta QR, ya no te piden prácticamente nada, te puedes mover por el país con total normalidad. Y bueno, pues afortunadamente lo hemos superado ya en todas partes, vamos a tocar madera, que tarde mucho tiempo pueden venir otra igual y podamos tener un poquito de tranquilidad y prosperidad. En el libro Cuentas, bueno, es un libro muy extenso que realmente te da para entender toda la cultura china con distintos capítulos que los puedes leer de forma independiente. A mí me gusta mucho hablar de la parte profesional, cuentas en el libro una reunión surrealista, pero has tenido decenas de reuniones surrealistas, no sé si quieres contar esa o quieres contar alguna distinta y digas, oye, pues esta no me dio espacio para entrar en el libro, pero bueno, imagino que habrás tenido centenares de reuniones extrañas, ¿no? Sí, no voy a desvelar ni la del libro ni otras, porque de hecho ya hay un principio de segundo libro. Mirad, vivir en China es cuando menos una experiencia intensa y cuando más surrealista, pero no porque ellos sean surrealistas, sino porque igual los raros somos nosotros, teniendo en cuenta que ellos son muchos más que nosotros, lo cuento en el libro, si nos parece raro comer con palillos, pensemos que la cantidad de gente en el mundo que come con palillos es más que la gente que come con la mano o con cubiertos, entonces igual los raros somos nosotros. Todos los que vivimos en China, todos los occidentales que vivimos en China, que interactuamos con el país, que hacemos negocios allí, estamos expuestos permanentemente a situaciones muy rocambolescas y muy curiosas y muy llamativas, todos tenemos un catálogo de ellas, la que cuento en el libro es cierto que es una de esas que se lleva la palma porque dices madre mía, pero bueno, pero esto qué es, pero lo cierto es que a mí me gusta mucho hacer negocio con los chinos, primero porque una vez hablas su idioma, una vez te puedes expresar con ellos en sus propios términos, primero son gente entrañable, segundo es gente una vez conoces los códigos y las reglas de hacer negocio, ese toma y daca, ese tira y afloja permanente, ese regateo casi constante, es divertido, es divertido y si y si aceptas una regla de oro y es que para que tú ganes un euro en China, el chino tiene que estar ganando tres, hablo de abrir el mercado para vender productos en China, para que tú ganes un euro en China vendiéndoles, quien te ayuda a abrir la llave de ese mercado, tu distribuidor, tu socio, minorista o mayorista, tiene que ganar tres y ahí no hay absolutamente ningún timo, es el precio que tienes que pagar para poder entrar en ese mercado que es extremadamente complejo, competitivo, dinámico y contradictorio, entonces una vez aceptas eso y una vez entiendes a leer en sus códigos, en sus gestos, en su forma de hablar, descubres que no son tan crípticos, descubres que no son tan misteriosos y tan opacos y a mí personalmente me gusta mucho negociar y trabajar con ellos, es verdad que, bueno, fruto del contraste cultural y de lo rapidísimo que evoluciona el país y de, bueno, pues es un país que está permanentemente mutando en otra cosa, yo siempre digo que sí, me he pasado 17 años viviendo allí pero he vivido en cinco países distintos porque cada tres años el país se convirtía en otra cosa, es un sitio curioso, quienes se acerquen al libro van a encontrar, este no es el libro de la China de Julio Ceballos, he intentado hablar de una China con la que, una China objetiva, realista, muy aterrizada, muy a pie de calle, no es un libro escrito para empresarios aunque yo haga negocio y sea empresario, pero es un libro que también está lleno de anécdotas personales con las que ejemplifico mucho de lo que he aprendido. Sin duda, yo hace un tiempo hablaba con un empresario español que montó un proyecto en China donde importaba desde China y tenía su socio y su experiencia fue que el socio según cuenta él le engañó al final se quedó con el negocio y le veías al hombre muy afectado por este hecho. ¿Qué hay que hacer para generar buenos negocios en China? Para tener buenas relaciones. ¿Es ese ratio de 1 a 3 que decías? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema más de entender su cultura? Es un tema de entender su cultura y de ser precavido. Ellos son muy precavidos. Bueno, depende. Es curioso porque, como digo, casi todo es contradictorio, casi todo tiene un ad y un embés en China. Digo, son muy precavidos, son muy prudentes. Bueno, son precavidos a la hora de manifestarse, a la hora de significarse, a la hora de tomar una posición y de declarar algo. Pero luego, por ejemplo, los negocios, lo vemos también en nuestras ciudades, se lanzan a abrir una tienda, a abrir un nuevo establecimiento sin un mínimo estudio de mercado, sin un plan de negocio, sin un... nada. O sea, ellos prototipan como forma de hacer negocio. Ven que su amigo Lee ha abierto una frutería y entonces va el señor Wang y abre una frutería en el barrio de Alado. Si ven que la frutería no funciona al cabo de unos meses, lo reconvierten en una peluquería. Si la peluquería no funciona, lo reconvierten en una tienda de manicura. Oye, ¿la tienda de manicura pita? Venga, pues tira con la tienda de manicura, ¿no? Lo que quiero decir, respondiendo a tu pregunta, es que a China hay que ir con la lección muy bien preparada, muy bien aprendida y sobre todo gestionando bien las expectativas. ¿Por qué? Porque es un mercado que sí, ¿cómo no va a merecer la pena si es el mayor mercado de consumo del futuro en la mayor parte de los sectores de productos de consumo, ¿no? E industrial también, pero no es fácil, no es fácil, los plazos de desarrollo y de obtención de resultados son largos, una vez entras, una vez empiezas ya a obtener un retorno de toda la inversión que has hecho en marketing, en visibilidad, en generar un contenido. El otro día le escuchaba a un buen amigo que también lleva un montón de años allí, él concentrado sobre todo en comercio electrónico, tú no puedes vender un coche por muy bueno que sea sin chasis. Entonces, es importante darle un chasis al producto, es importante un storytelling, es importante una visibilidad en redes y demás. Nosotros, los consultores, los facilitadores de negocio en China, somos una suerte de Sherpas. Al final, la montaña la vas a subir tú, el K2, el Anapurna, el Everest, lo vas a subir tú, pero hombre, el Sherpa, primero, te dice, cuidado, ahí hay una cima de 20 metros, cuidado, eso, ahí puede ceder, esa subida, ahí te va a exigir que cambies el ritmo porque te vas a quedar sin oxígeno, pero al final, te puede llevar incluso parte de la mochila, si vas a riesgo, yo, por ejemplo, he ayudado a empresas y iba a riesgo, es decir, si esto no sale, tú no ganas, yo no cobro, pero al final, ¿quién lo vas a tener que hacer tú? Y una de las principales tareas de esos Sherpas en el mercado chino que somos los consultores de desarrollo y negocio es gestionar las expectativas del empresario y para gestionar las expectativas del empresario tenemos en la primera reunión con el cliente tenemos que sentarnos y hacer un diagnóstico a cara de perro de, vamos a ver, ¿en qué mercados internacionales te desempeñas ahora? ¿Dónde vendes tus productos? Muchos hablan de que están en mercados internacionales porque están en Portugal y en Francia, todo lo que sea el mercado europeo es prácticamente, prácticamente, salvando las diferencias culturales como están en España. Segundo, muy bien, estás en 70 mercados internacionales pero no estás en China. ¿Está tu competencia en China? Si tu competencia no está en China, probablemente alguno de tus competidores ya, una de dos, ha entrado y ha vuelto o ha hecho el estudio de mercado pertinente y se ha dado cuenta de que o no hay una oportunidad suficientemente grande o el esfuerzo que exige generarla es muy grande. Por ejemplo, cuando Pizza Hut llega a China en el año 87, los chinos no comían pizza, apenas comían pan, no había queso, ya hombre, pero es que es el mayor grupo de restauración del mundo. Ellos se han permitido crear la cultura de la pizza. Ellos han abierto restaurantes de pizza durante 15 años, 15 años a pulmón, hasta que han empezado a obtener un retorno. ¿Quién se puede permitir eso? Bueno, pues una mega multinacional como es el grupo Jam. La PyME española media no es que no se pueda permitir ir a China, sencillamente no se puede permitir plazos de maduración tan largos. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro es haz un análisis de conciencia y de humildad, identifica cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que le vas a ofrecer a los chinos que ellos no tengan, cuánto estás dispuesto a apostar, no arriesgar, apostar y a invertir hasta obtener unos resultados, estudia el mercado, en eso podemos ayudar mucho nosotros y una vez digas vale, ya tengo mapeado la hoja de ruta, ya sé cuál es mi plan de desarrollo de negocio, sé que hasta dentro de cinco años no voy a obtener un solo retorno prácticamente inapreciable y eso me va a exigir una inversión de 700.000 euros casi a fondo perdido, pero es que a partir del quinto año y en los próximos tres voy a obtener esos 700.000 euros de retorno, o sea que es en definitiva una cuestión de gestionar bien la incertidumbre que supone entrar en un mercado que cambia permanentemente. En el libro hablas también de, al final, China, primero de todo, pues esto no es la única cultura que lleva más de 2.000 años teniendo sus fronteras más o menos estables y esto es como si todavía el imperio romano se mantuviera a día de hoy y esto solo lo ha conseguido China y luego también dices, oye, te guste o no te guste y la mayoría de la gente no es consciente el mundo va a estar dominado por la idiosincrasia china, al final van a ser un poco los que van a poner las normas entonces, aunque no te guste tienes que adaptarte ahí, además de leer el libro que nos viene muy bien qué otro consejo podemos dar para entender un poco que hoy al final nuestro mundo y sobre todo el de nuestros hijos pues va a vivir en una realidad mucho más hacia Asia que hacia Occidente Sí, mira, el libro se titula Observar el arroz crecer cómo habitar un mundo liderado por China pero no hay garantías de que China vaya a liderar el mundo este siglo XXI de lo que sí hay prácticamente garantías es casi una certeza es que el mundo va a ser co-liderado por China y Estados Unidos entonces seguir atrapados en esquemas mentales que no hacen hueco a China y que en definitiva seguir viviendo como si China no existiese es un error porque China existe no solo existe sino que viene de un pasado muy largo es el pueblo que lleva ocupando el mismo espacio físico el mismo territorio durante más tiempo a lo largo de la historia la única cultura de la antigüedad que sobrevive hasta nuestros días han venido para quedarse es decir no van a desaparecer y además sería un deseo muy poco sincero y muy poco inteligente por nuestra parte desear que implosionasen y es que va para largo va para largo porque además ellos están acostumbrados a trabajar ciclos muy largos ellos piensan en ciclos de 200 años este libro este libro y los que le sucedan lo que pretende es dar herramientas al hombre a la mujer de a pie al ciudadano medio o a la opinión pública de cómo empezar a mirar el mundo desde allí donde lo mira la mayor parte de la humanidad no nos olvidemos que los occidentales solo somos un 18% de la población mundial el 60% de la población del mundo se concentra en Asia que es además la región del planeta en la que también se concentra la mayor parte del crecimiento económico y demográfico futuros entonces este libro habla de China porque es el líder regional porque es la potencia que está llamada a rivalizar con Estados Unidos en esa hegemonía global porque ya es primera potencia comercial mundial pero en realidad mucho de cuanto habla el libro no es solo chino es también asiático y es importante ponernos en sus zapatos y empezar a mirar el mundo desde donde lo miran los asiáticos porque el mundo no se está rusificando no se está latinoamericanizando el mundo se está desoccidentalizando y cada vez más asiatizando sin duda y lo cuentas en el libro la leyenda de Yu Gong que al final es esa idea de vaciar una montaña pero que no eres tú van a ser tus hijos tus nietos y los hijos de tus nietos los que van a acabar vaciando la montaña nos hemos quedado sin tiempo nos queda la última pregunta Julio ¿a ti quién o qué te inspira? bueno yo creo que lo percibí soy una persona inquieta muy entusiasta soy muy disfrutón a mí hay muchas cosas que me inspiran pero ya que estamos hablando de de China a mí me me inspiran los chinos la gente de a pie China que casi nunca mira al pasado y si mira al pasado mira a su pasado glorioso mira a su pasado milenario mira a todos esos aprendizajes que extraen de casi 5000 años de historia pero no miran al pasado con acritud no miran al pasado con remordimiento ni con resentimiento no es gente que pierda el tiempo en lamentaciones ellos son muy conscientes lo cuento además así en el libro oye la vida te da unas cartas y son esas cartas con las que tienes que jugar y en función de cómo aprendas a jugar con esas cartas te van a ir mejor o peor las cosas porque en último término lo único de lo que dependes es de tu propio esfuerzo y de tu red de contactos de tus amigos de tus familiares de tus socios así que esfuérzate por convertirte en una persona mejor en un mejor profesional afila bien tus herramientas para sacarles más partido probablemente haya mejores herramientas pero de momento tienes las que tienes te gustaría tener quizás una motosierra pero de momento tienes una navaja una navajilla subiza bueno pues aprende a utilizarla del mejor modo haz amistades haz relaciones entabla contactos porque al final esa red de contactos es la que te va a parar si algún día caes ese afán ese ímpetu ese espíritu de desarrollo no tiene parangón y además es potentísimo es ese espíritu de mejora continua el que está impulsando a China a primera potencia mundial pues nos quedamos con esta idea observar el arroz el arroz crecer de Julio Ceballos este libro fantástico que os va a adentrar en la cultura como decías no solo china sino asiática yo creo Edu que vamos a buscar ya un billete de avión y nos cogemos un blog no te lo creerás pero ganas con las que me quedé cuando precisamente yo estaba nada a un clic de comprar esos billetes para ir a visitar este país tan maravilloso y de pronto pues estalló lo que todos sabemos que estalló así que casualidades de la vida pero si me quedé con las ganas pero oyendo a nuestro invitado de hoy la verdad es que me falta casi casi que me falta tiempo ganas tengo de terminar la entrevista no me interpretes mal Julio pero tengo que ir a comprar ya unos billetes así que a lo mejor nos vemos por allí y te saludo pero que país más maravilloso que maravilla cuantos aprendizajes y sobre todo esa sensación de un país tan atractivo como a su vez con sus rarezas pero que a la vez resultan tan bien atractivas así que es un país lleno de contrastes lleno de aprendizajes todos ellos pues yo creo que relatados de una forma maravillosa en el libro de nuestro invitado de hoy Julio Ceballos ha sido un placer que hoy nos hayas acompañado gracias toda la suerte y cuídate mucho muchísimas gracias David y Edu a vuestra disposición un abrazo y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues ahora como siempre gracias por estar aquí acordaros de suscribiros de dejarnos algún comentario en la plataforma de podcast o de vídeo que estáis utilizando y acordaros del reto líder de esta semana la frase cambiar tu actitud es la única disculpa real que puedes pedir así que esta semana se trata de reflexionar qué actitud queremos cambiar para demostrar que oye realmente queremos pedir disculpas y mejorar disfrutar muchísimo de esta semana y nos escuchamos la próxima feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube iVoox 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 iVoox